Vamos con los clubes cruceños, Oriente juega como local frente a Strongest, Blooming visitará a Bolívar. Oriente comenzó la semana con buenas noticias, porque Marvin Bejarano y Carlos Enrique Áñez superaron sus lesiones y hoy se integraron al trabajo con el resto de sus compañeros. Vamos para recuperar jugadores como Marvin, que es un jugador titular, que está se recuperando de lesión y otros jugadores también que no vienen jugando mucho tiempo, como Duke, otros jugadores que tienen que cuidar ritmo. Todavía con la esperanza de que haya fútbol el fin de semana, los refineros se alistan para recibir a Diastrongues. Claro, no siempre estamos predispuestos trabajando para esto, para estar a la orden del técnico. El fin de semana la dirigencia y los jugadores llegaron a un acuerdo en el tema económico. Según ellos van a pagar antes del partido, pero bueno, nosotros vamos a estar viajando, así que es complicado. Así que bueno, esperemos a ver lo que pasa. Por lo visto el acuerdo no los dejó muy satisfechos. En cuanto al trabajo, los jugadores esperan el retorno de Mauricio Soria para que define al equipo titular. Por suerte el flaco tiene la misma idea que Mauricio y lo conoce, entonces tenemos la misma forma.